Y créame usted que aunque han tardado ya sucedió Emilio Lozoya en el reclusorio compareció Mas no se vayan con esa finta le digo yo Es pa' pedir en el caso Odebrecht un plazo mayor El juez pidiendo 60 días más a favor Le dieron solo 30 pa' que presente pruebas el don La vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida papá ¿Será que se la aplicaron por irse a cenar sin permiso? Digo yo La vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida Ay Emilio, por favor Qué difícil se le hace Aunque el pan le dé coraje Admitir que pinta mal una elección En reciente entrevista, Marco Cortés da la noticia Que ya le reclamó la oposición En el año que ahora entra Para el pan la dé compleja De los seis gobernadores elegir Cuando menos cinco pierden Excepción de aguas calientes Marco por Dios Calladito mejor Catarsis 22